Muchísimas gracias, mire usted, nos da muchísimo gusto recibir al presidente municipal de la ciudad capital de Oaxaca de Juárez, quien no solamente es amigo, hemos platicado con él durante muchísimo tiempo, conocemos su trayectoria, conocemos su carrera, me da mucho gusto, lo tenemos aquí en el estudio, José Antonio Hernández Fraguas y a quien saludo con muchísimo gusto. Presidente municipal, ¿cómo está? Bien, muchas gracias Delfino, a tus órdenes, un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias por la oportunidad. Qué gusto saludarlo, se encuentra en el ojo del huracán el municipio y su presidente municipal. ¿Qué podemos platicar? Porque la ciudadanía está inquieta, las redes sociales se utilizan para bien y para mal, pero la ciudadanía está a la expectativa, expectante. ¿Qué está pasando al interior del municipio, presidente? Mira, Delfino, quisiera empezar por decirte rápidamente cómo se ha venido desencadenando este problema que en los últimos días se ha generado al interior del municipio de Oaxaca de Juárez. Sí, señor. El jueves pasado teníamos una sesión de Cabildo en donde teníamos la obligación de discutir tres temas. El plan municipal de desarrollo, que es una obligación de ley, el plan anual de obras, el programa anual de obras, que también es una obligación de ley, y un tema que yo presenté para que el Cabildo me aprobara una solicitud de un crédito por 35 millones de pesos a tres años. Por alguna razón, un grupo de regidores, los cinco regidores de oposición, dos de Morena, dos de Acción Nacional, una del PT, y cuatro regidores que compartieron conmigo la planilla, decidieron no presentarse a la reunión y, por lo tanto, a la sesión, diez minutos antes, nos entregaron los oficios y no hubo cuarro. Cuando preguntamos qué pasaba, nos dijeron que no estaban de acuerdo. Diez minutos antes de la sesión. Diez minutos antes. Estando presentes en el Palacio Municipal, los nueve. Dijeron que no estaban de acuerdo con el tema de la propuesta de deuda. ¿Por qué era mucho? ¿Cómo era posible? ¿Qué había que endeudar? ¿Qué eso es irresponsable? ¿Por qué el pueblo tiene que pagar? Una serie de cosas. Al siguiente día, yo hice un mensaje que publiqué en un video. Este video le causó escozor a muchos, pero especialmente a una persona, al señor secretario de Administración, Javier Villacaña, quien acusó recibo y de inmediato empezó con una andanada, andanada de golpes, de difamaciones, de descalificaciones generadas en los medios de comunicación, generadas a través de quienes fueron sus colaboradores o servidores públicos en su administración y también a partir de una serie de cosas que, francamente, son de risa. Por ejemplo, seguramente te llegó y a todos aquí les llegó un mensaje, porque ayer lo mandaron más de 250 mil, que te llegaron, a mí me llegaron seis veces. Un mensaje que cuesta dinero, ¿no? Bueno, supuestamente de milenio, cuesta dinero andarse metiendo a las redes, cuesta dinero andar a veces comprando la voluntad de algún portal o de alguna cosa de estas. Sí, Carlos Marín es de los más caros. Por supuesto. Y si no, que se lo pregunten a Gabino. Para estar incidiendo en un tema, ¿no? Fraguas miente, Fraguas está mal. Bueno, yo di esta información en este video, pues explicando por qué no había habido una sesión de Cabildo, por qué no tendríamos Plan Municipal de Desarrollo incumpliendo la ley, por qué no tendríamos este programa manual de obras, y explicando las razones por qué pedíamos un crédito de 35 millones de pesos. En esas razones dije, pedir 35 millones de pesos es menos del 10% de lo que la administración anterior pidió, se endeudaron con 400 millones de pesos. ¿Qué se hizo con esos 400 millones de pesos? No sé. Pero nosotros tuvimos que pagar en el primer trimestre 30 millones de pesos de deuda de la administración anterior. Estamos pagando 19 millones de pesos al fondo de pensiones, recursos de los trabajadores y de las trabajadoras del gobierno municipal, que les fueron retenidos y no fueron entregados en este fondo. Estamos pagando 7 millones de pesos de terciarización de nóminas, un millón y medio más. Si sumamos esto, son más de 55, 56 millones de pesos que nosotros estamos pagando este año. Si no hubiéramos tenido la necesidad de pagarlos, no hubiéramos tenido la necesidad de pedir estos 35 millones de pesos. Y lo expliqué y dije que sí había recursos suficientes para que se pagara al fondo de pensiones, pero en lugar de hacerse eso, se destinaron estos recursos a otro tipo de cosas, cursos, por ejemplo, cursos y programas que ya desde el nombre del curso pues nadie entendió. Y que lo que yo pedía era que se hiciera una investigación a este fondo de pensiones, al ramo 28, a estos recursos, para que en su momento se deslindaran responsabilidades. Yo dije, no juzgo ni prejuzgo, ni califico ni acuso. Pero el señor secretario acusó recibo, sintió que era para él. Y mira, muchas veces, Delfino, tú lo sabes, el presidente municipal a veces no se entera de lo que está pasando abajo. Así es. Yo nunca acusé al señor Villacaña, jamás lo acusé, pero se puso el saco. Se dio por aludido. Se dio por aludido, se puso el saco de inmediato y empezó con esta andanada de golpes. ¿Qué es lo grave? Lo grave es que se hizo un bloque de nueve regidoras y regidores. Este bloque ha estado manifestando una serie de cosas. Fíjate el detalle, porque aquí se empiezan a desencadenar una serie de coincidencias. Primer detalle, publican un comunicado. Los nueve regidoras y regidores publicamos un comunicado en donde dice, Fraguas miente primero, quiero decir no miento. Más bien, ellos desconocen la ley de disciplina fiscal y las nuevas disposiciones que existen, lo que nos impone Hacienda, lo que nos han impuesto las autoridades financieras. Y lógicamente, por ser un crédito el que estaba yo pidiendo, en las condiciones que lo estábamos pidiendo, requiere de la autorización del cabildo. Entonces, ni miento, y ellos no estaban preparados. Era más sencillo, presidente, presentarse a la sesión, exponer sus argumentos y votar en contra, congruente al argumento que presentaron. Y en la misma sesión, yo creo que hubiera sido inclusive mediáticamente más fuerte realizarlo en el pleno del cabildo. Yo se los dije, Delfino, el espacio en donde debemos deliberar, discutir, argumentar, debatir, es precisamente en la sesión de cabildo. No rompiendo el quórum como una estrategia complotista. Y así lo digo, complotista. Bueno, en ese comunicado, Delfino, hay un párrafo que de verdad es un poema. Es una joya. Yo lo mandé ya a imprimir en grande y le puse un cuadro, un marco dorado, para colgarlo en la sesión. No me digas. Porque ese párrafo dice, los nueve regidores, fíjate, dos de Morena, dos del PAN, una del PT, uno del Verde Ecologista y tres del PRI. Sí, efectivamente dicen, más o menos, ¿no? En la administración pasada se pidieron 400 millones de pesos de manera responsable, que se invirtieron en obras de beneficio de la gente y fueron pagados en su totalidad. En lugar de haber invertido no sé cuánto, se invirtió tanto y eso es actuar responsablemente. O sea, los nueve regidores, calificando ya como positiva la solicitud de esta deuda, hizo ejercicio. Nada más que tampoco checaron que la Auditoría Superior de la Federación está precisamente auditando esa deuda de 400 millones de pesos. Todavía no dictamina. Todavía no dictamina. Y nos están pidiendo información. Y cuando nos piden información, yo digo, pues no sé, porque no sé en qué se gastaron esos 400 millones de pesos. Y entonces les indigna, les molesta. Pero ese párrafo, exactamente igual, lo utilizaron textual, los defensores oficiosos, el exíndico que salió a hacer un video también, unas declaraciones, otros servidores públicos, enviados, por supuesto, por el expresidente municipal. Pero mira, otra coincidencia. En ese grupo de nueve, ¿por qué les interesa o por qué les preocupa calificar positivamente algo que no conocen, que no saben, porque todavía no resuelve la Auditoría Superior de la Federación? En ese grupo está, pues ni más ni menos que la hija del señor expresidente municipal. No le puedo pedir otra cosa, que defienda a su papá, pero ella está ahí para defender los intereses del pueblo. Está la prima hermana, regidora panista. Está, pues, una regidora que siempre está cuestionando al gobierno y cuestionando todo, cuyo hijo es subsecretario en la Secretaría de Administración. Eso es lo que la gente no sabe. Claro, esto es lo que quiero decirle a la gente. Claro. Está también un incondicional que fue su agente municipal en San Martín, Mexicapan, y que a mí me juró lealtad desde el principio, pero pues está claro que no conocen el sentido de esta frase. Y otra regidora que tiene también una relación de parentesco con una de ellas. Cinco de los nueve tienen una liga directa. Por eso, los nueve, ahora, en un bloque, están tratando, y lo digo con toda responsabilidad a las señoras y señores, tratando de poner una cortina de humo para que entre un supuesto pleito, entre el señor secretario y un servidor pleito que no existe, yo aprendí del fino y tú estarás de acuerdo conmigo, me lo enseñaron mis grandes maestros de la política, que yo no agarro pleitos para abajo. Así es. Yo agarro pleitos para arriba para crecer, para abajo, pues, se resuelven con un coscorrón, ¿no? Entonces, están creando una cortina de humo para evitar que se realicen las investigaciones. Y entonces empezaron a pedir que renuncie a Fraguas y que se vaya y que no se quede. Sí, es lo que se está manejando. Y toda una serie de cuestiones. Yo te confieso, por algún momento pasó por mi mente retirarme del cargo. Es más, el día de ayer lo comenté responsablemente con el señor gobernador. Le dije, señor gobernador, hasta aquí llegué porque no tiene remedio esta situación. Ve la andanada de golpes, los ataques, esta campaña de odio que se está generando. Pero hoy en la mañana platiqué con mis colaboradores. Íbamos a generar una crisis profunda en el gobierno municipal. Todos los colaboradores me dijeron, renunciamos en bloque. Y dije, caray, eso es una irresponsabilidad. Estamos en un mes importante. Este es el mes de mayor afluencia turística en Oaxaca. Dije, no podemos hacer las cosas con el hígado. Y además a mí me pusieron para responder y para actuar. Entonces decidí que en beneficio de los programas que tenemos pendientes y de muchas cosas, dejo para más adelante la decisión si es que continúan estos ataques. Decidí quedarme para que además de cumplir con mi obligación, de estar atento a las exigencias de la gente, pueda yo, por supuesto, continuar con la investigación del uso de los recursos de la administración anterior. Pero si insisten, insisten en no asistir a las reuniones, hay un reglamento. Sí, por supuesto. ¿Qué nos dicen? Si asisten tres veces sin ninguna causa justificada, por supuesto se tendrá que llamar al suplente. Pero no creo que sea el caso. Están haciendo este bloque. Mira, me solicitaron por escrito una serie de cosas increíbles. Quiero saber cuánto se gastó en los festejos a Oaxaca. Queremos saber cuáles fueron los ingresos. En fin, una serie de cosas. Coincidentemente no me pidieron cómo está la situación en la que recibimos el municipio. Porque sí recibimos en crisis y lo he dicho abiertamente. Y si estamos pidiendo recursos es para atender a cuatro agencias que se quedaron fuera por las reglas de operación de la priorización que se realizó para las obras. Es para apoyar a la gente. Está en el punto de acuerdo. Está destinados esos recursos a donde se irían. Pero bueno, lamentablemente no se aprobó el programa anual de obras. ¿Y sabes cuál es el riesgo del fin? ¿Y sabe usted cuál es el riesgo en su colonia y en su agencia municipal? Que no podamos hacer las obras ya priorizadas. Obras que su agente municipal y sus dirigentes de colonias consensaron, que cruzaron en asambleas y que priorizaron. Y ese programa de priorización ya fue aprobado por el Consejo Municipal de Desarrollo, como lo establece la ley. Pero tenemos que aprobarlo en el cabildo. No se han aprobado, se pasó el tiempo y es muy probable y muy riesgoso que por este tipo de actitudes, amigas y amigos, no tengamos obras. Porque además están bombardeando el acuerdo con la intención de presentar un amparo para que esto dilate el inicio de las obras y no sé cuál sea el interés. ¿Presentar un amparo con qué sentido? Un amparo para que se revoque el acuerdo de priorización que tomó el Consejo de Desarrollo Municipal. Yo no sé si procede el amparo, pero en lo que procede o no, pues lógicamente vienen unos plazos y lo primero que te dicen es suspende y deja las cosas como están. Sí hay un grave riesgo de dejar... Sí, esa suspensión, ¿a quién golpea? Pues a la gente que está esperando sus obras. Vamos a invertir 120, 119 millones, un poco más, 120 millones de pesos en obras en nueve agencias municipales. Ya las tenemos definidas. Agua potable, drenaje, electrificación, algunos pavimentos, muros de contención, que ya están definidos y que la gente está tranquila. Están esperando que empecemos las licitaciones para poder construir esas obras. Estamos en riesgo de que no se hagan. Pero mientras el Cabildo no firme... Claro. Y los otros 35 que pedimos es para las otras cuatro agencias que habían quedado fuera para que tengamos obras para todos. Pero bueno, esta es la actitud que se ha mantenido y más o menos ese es el tamaño del problema. Así es. La finalidad, usted ya nos la dijo, ¿no? De que, pues, de algún modo no se mande información a la Auditoría Superior de la Federación o a la Superior del Estado para que se fiscalicen los recursos del trienio anterior. Esa es la finalidad porque yo no entiendo que regidores priistas, cuando menos por lealtad a su partido, ya no al presidente municipal estén metidos en esta situación, presidente. Claro. Mira, me parece que sí, cuando menos eso parece. Porque yo no sé qué explicación puedan darle los regidores de Morena a la gente que dicen representar. Yo no sé qué explicaciones puedan darle los regidores de Acción Nacional a la gente que dicen representar o la regidora del PT o los regidores del PRI o del Verde. porque todo parece indicar que lo que se busca es proteger o poner esta cortina de humo o desviar la atención en un supuesto pleito para que no se realicen las investigaciones correspondientes. Hay cosas muy delicadas, muy delicadas, Delfino. Mira, hay un oficio de ampliación presupuestal por un monto de 617 millones, 580 mil pesos y una partida de materiales complementarios que tiene 231 millones de pesos y que la información que tenemos es que fueron gastados en marcos para fotografías, en plantas, en macetas, en tapetes, en cuestiones de ornato, 231 millones 649 mil pesos. Hay ampliaciones presupuestales en una cantidad, fíjate, tenían 699 mil pesos presupuestados para RDL, que es la remuneración al desempeño laboral. Y se dieron una ampliación por 104 millones 602 mil pesos. Es decir, de 690 mil se fueron a 105 y pico millones de pesos. Esto es lo que queremos que se le explique a la gente. Hay recursos excedentes por un importe de 181 millones 649 mil pesos que tienen que ser también revisados porque fueron ejercidos desde nuestro punto de vista en algún costo-beneficio para la ciudadanía. No se cumplieron con los principios de austeridad, planeación, eficiencia, eficacia. Hoy, hoy en la mañana, se notificó a la Coordinación de Finanzas y Administración los primeros resultados de la primera auditoría al ramo 28 donde está este tema del fondo de pensiones. La Coordinación tendrá que entregar su información y se pasa al jurídico para que se cite a los servidores públicos para que aclaren. Si aclaran y entregan toda la información, pues les ponemos una palomita y una estrellita en la frente y les decimos qué bien entregaste, todo fue transparente. Si no, tendrán que aplicarse las sanciones que pueden ser desde una amonestación hasta una denuncia penal o el resarcimiento de los gastos. Y estos señores, perdón, servidores públicos que van a ser llamados si así lo determina este procedimiento son los que hoy han salido a la defensa, a la defensa extraordinaria de la administración anterior. Van a tener que ser llamados y van a tener que explicar estas cantidades que te estoy comentando. Yo he pedido y aquí están los oficios a la Auditoría Superior de la Federación, a la Auditoría Superior del Estado, a, perdón, a la maestra Arely Gómez, secretaria de la Función Pública. He pedido porque me dicen no salgas con videos, pide, denuncia. No son denuncias. He pedido simple y sencillamente que se realice la revisión, las auditorías correspondientes sin acusar a nadie, Delfino. Yo no tengo facultad para acusar, no tengo facultad para juzgar, no tengo facultad para prejuzgar y menos para clasificar la posible violación a una regla. Para eso están los órganos internos, la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la Contraloría del Estado y la Contraloría Municipal. Son ellos los que tienen que revisar, llamar a los funcionarios, decirles, a ver, explícame qué pasó con esto, por qué compraste marcos para las fotografías y dónde están, por qué compraste tapetes y dónde están, por qué compraste flores y plantas y macetas y dónde están, si me lo explicas y lo aclaras, yo doy por solventada las observaciones y te vas tan tranquilo. Se acabó. De eso se trata, nunca acusé, amigas y amigos, al señor Villacaña, nunca, ni lo he acusado, porque repito, muchas veces el presidente municipal ni se entera. Sí, porque la auditoría no la hace el presidente municipal, la auditoría las hace las instituciones responsables de eso. Pero fíjate qué grave, qué grave, Delfino. Les molesta la honestidad, les irrita la austeridad, les enerva, les pone de malas que estemos haciendo las cosas bien. A ver, este que yo encabezo, Delfino, es un gobierno austero, es un gobierno honesto y lo digo de frente a todos los ciudadanos. Es un gobierno que se ha apretado el cinturón y que ha estado obteniendo algunos recursos para hacer las obras que la gente está viendo en nuestra ciudad, la pavimentación de muchas calles, las banquetas, con lo que pudimos comprar 30 vehículos para mejorar el servicio de recolección de basura, las patrullas que estamos entregando. Mañana seguramente, perdón, el viernes, estaremos entregando 20 motocicletas más para el servicio de seguridad pública. Nos estamos apretando el cinturón. No hay beneficios para los servidores públicos. Ningún servidor público de este gobierno municipal usa gasolina. del gobierno, salvo los servicios, los vehículos que están en servicio. Así es. Ningún servidor público tiene pagado la telefonía celular, ningún servidor público trae defensas personales o guardias, empezando por el presidente municipal. Yo no ando en camionetas blindadas, yo camino por la calle de la mano con mi mujer, en cualquier calle y con la frente en alto. Somos un gobierno honesto, eso les molesta, eso les ofende, eso les irrita y por eso toda esta andanada de golpes y de problemas. Esta actitud pandilleril de algunos señores regidores ha provocado que se empantane la actividad municipal. ¿Qué sigue, señor presidente? Lamentablemente, sí. Fíjate, quiero simplemente referirme muy breve a un tema, este delfino. Dicen los defensores, estos oficiosos y hasta el propio expresidente municipal, los problemas financieros vienen porque venimos arrastrando una deuda desde la administración de José Antonio Hernández Fraguas y es una gran mentira y lo he demostrado mil veces. Aquí tengo, delfino, los estados de cuenta de los distintos bancos con fecha 31 de diciembre de 2010, fecha en la que concluyó la primera administración en que fui presidente municipal. El resumen nos dice que yo entregué al siguiente presidente municipal 78 millones 436 mil pesos. Había cheques en curso por 8 millones que por supuesto se pagan con estos recursos. Claro. Había cheques en caja por 14 millones que se pagan con estos recursos. Había pagos a proveedores por 42 millones de pesos que se pagan con esto y todavía le sobraron al señor Luis Ugartechea que es quien me sucedió 13 millones 704 mil pesos sustentados con estados de cuenta de los bancos. Eso es lo que le quedó en caja al presidente. Le dejamos 78 millones de pesos. Dicen, dejaste deuda. Aquí está. Sí, había proveedores a los que no se les había pagado. Por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad porque se le paga bimestralmente. Pero se dejaron suficientes recursos para que pudieran iniciar sus actividades cuando menos pagar las dos primeras quincenas. Ojalá y me hubieran dejado la mitad o la tercera parte de lo que aquí estamos haciendo. Pero dicen, venimos arrastrando la deuda de fraguas y por eso traemos un... Y a mí me dejó Ugartechea, me dejó no sé cuánto. Yo no he dejado deuda. Yo tengo 16 auditorías en ceros de distintas instituciones. Yo tengo auditadas 1026 obras que hicimos en la administración 2008-2010. 1026 obras récord. ¿No? Y tengo también comprobado que doblamos el presupuesto. Yo empecé con 546 millones de pesos y entregamos 1,100 millones de pesos. Y dicen que la mejor auditoría son las urnas. Claro. Siete veces la gente me ha dado su voto y su confianza. Y en las urnas, en la pasada elección, ratificó esta situación que usted nos está diciendo con claridad. Siete veces, Delfino. Dos veces diputado local, dos veces diputado federal, una vez suplente para el Senado y dos veces presidente municipal. Conocemos su trayectoria. La gente ha validado. Pero independientemente de eso, porque no soy infalible y porque por supuesto he cometido muchos errores, de esos errores aprendes. Pero hay un tema que pareciera que hay un pleito y quieren disfrazar esta investigación que se va a hacer y que vamos a continuar. por eso no voy a pedir licencia. Por eso les dije en la mañana, no les vamos a dar gusto. Vamos a seguir y vamos a continuar con la investigación. Y si los órganos de control, los órganos de auditoría dicen todo fue pulcro y transparente, seré el primero en reconocerlo. Pero si no, que el servidor público que haya mal usado los recursos tenga la sanción que le corresponde. Y te quiero decir, el menos acusado siempre en estos temas es el presidente municipal. Así que señor Villacaña, no se preocupe, no es un tema contra usted, no me maneje a los regidores de esa manera, hay que actuar con lealtad. ¿Se sentaría usted a platicar esto con Javier? Con mucho gusto, ya lo hice y ya lo he hecho, ya le enseñé estos papeles y a pesar de eso sigue comentando. Hace tiempo, ustedes recuerdan que el secretario general de gobierno nos sentó y se tomó la foto. Es un tema difícil. No le genere usted un problema al señor gobernador. Yo al gobernador, amigas y amigos, no tengo más que reconocimiento, afecto, agradecimiento. Porque ha sido solidario, totalmente solidario con el municipio de Oaxaca de Juárez. Porque juntos el gobernador y yo estamos buscando recursos, estamos concretando proyectos, estamos tratando de entregarle resultados a la gente. Yo creo en Alejandro Murad y creo que va a ser un gran gobernador de Oaxaca. Lo digo de verdad. Y como un gesto de lealtad, tengo que ser muy claro en las cosas. Si tengo que irme en algún momento, me voy, por supuesto, con la cara en alto. Pero en ese momento no lo tiene pensado. En ese momento no, porque hay que concretar estas situaciones y hay que concretar proyectos que tenemos en mente. La ciudad está, Delfino, oscura. Recibí más de 8 mil luminarias apagadas. Estamos llenos de baches, hemos tapado más de 6 mil baches, mil por mes. Aquí nos llegan las denuncias, presidente, día con día. Mil por mes. Se han incrementado los delitos. Sí, señor, por supuesto, hay que reconocerlo. Porque tenemos una ciudad a oscuras, porque no tengo patrullas, porque están en los talleres, porque están inservibles. La gente se queja que no pasamos a recoger la basura. Sí es cierto, porque los camiones de basura están inservibles, están en talleres, los semáforos no funcionan. También es cierto, porque se compraron semáforos que no tienen nada que ver con el centro histórico, ustedes los conocen, estos que supuestamente eran para daltonismo, pero que no funcionan, no se pueden sincronizar unos con otros. Se gastaron mucho dinero en los parques y en los jardines. Ahora los parques, esos parques y jardines están destrozados porque requieren agua. Y el agua también cuesta y el mantenimiento. No acuso, Delfino, de verdad, pero es importante que la gente sepa cómo está la situación. Es importante que le cumplamos su derecho a la ciudadanía de conocer cómo se invirtieron los recursos. Hoy, y solo con esto concluyo, si me lo permites. Sí, a eso quería preguntarle precisamente porque ya hablamos de actores políticos. Nos estamos olvidando un poquito de la ciudadanía. Para cerrar esta entrevista yo quisiera pedirle, por favor, que le dé un mensaje a la ciudadanía en un minuto y medio. Con mucho gusto. Hoy estamos en condiciones de atender las demandas de la gente porque tenemos un gobierno que está tratando de hacer las cosas bien. Yo quiero invitar de verdad, de una manera responsable, amigable, afectuosa, pero sobre todo respetuosa, a todas las regidoras y regidores de este honorable ayuntamiento para que actuemos en beneficio de la gente. Vamos a aprobar este programa de obras para que empecemos de inmediato las obras que tanto nos están demandando en las colonias y en las agencias y también con esos recursos movamos la economía. Reitero mi compromiso, todas las obras las van a hacer empresas oaxaqueñas y todas las obras van a ser licitadas. Lo digo de frente y lo he comprometido. Todo, vamos a apoyarnos, discutamos las cosas en el seno del cabildo, no con periodicazos, no a través de las redes, no a través de las descalificaciones y sobre todo no tratando de construir cortinas de humo para desviar la atención. Yo no me peleo con nadie. Mi obligación aquí no es venir a pelear ni tengo que andarme defendiendo. Mi obligación es responderle a la gente. Mi obligación es dar la cara. Yo personalmente estoy dando la cara. No me manden a otros, díganme, argumentenme, debatanme. Les prometo, amigas y amigos, si tienen razón, el primero en retirarse seré yo. Si no, que tengan el valor suficiente para aceptar su responsabilidad. Muchísimas gracias, señor presidente. el fino. Nada más le pido el favor de que nos mantenga al pendiente y presente de esta situación porque es la ciudad más importante del estado, es el corazón del estado de Oaxaca y le pedimos ese favor, le agradecemos su presencia, sabemos que está muy ocupado que haya venido a aclarar este asunto tan importante para el municipio de Oaxaca de Juárez. Te agradezco mucho el espacio y solamente te diría una cosa, no vuelvo a hacer una referencia a este tema. Con esta invitación que me hiciste y que te agradezco mucho y agradezco a MVM Televisión, no volveré a comentar más. Ya basta de ese supuesto pleito. He dicho lo que tenía que decir, se investigará lo que se tenga que investigar y se sancionará si es el caso a quien se tenga que sancionar. Quien se sienta aludido, que acuda a estas instancias, que presente su documentación, que aclare y que se defienda. Muchísimas gracias, presidente. Buenas noches. Gracias, muy amable. José Antonio Hernández Fraguas, presidente principal de la ciudad capital Oaxaca de Juárez.